Hola a todas, hola a todos. Esta va a ser la intro más corta de mi canal. No puedo hablar, estoy con gripe, me estoy asfixiando y llego así desde el mismo día de Reyes. Así que, aparte de tratamiento habitual cortisona, no voy a decir muriéndome porque hay gente que se está muriendo más que yo, pero ahí estamos. Solamente os recuerdo suscribiros si de verdad os gusta el contenido, suscribiros porque estamos además muy cerquita, estamos creo que a 51 o 50 de que podamos celebrar, de que ya pueda celebrar el sorteo de los 500 y repartir esos premios que llevan ahí tanto tiempo esperando que me estoy deseando repartir, así que animaros y suscribiros. Os dejo con el bullet y musiquita porque no puedo más. Adiós, cuidaros los que estéis como yo. Adiós. 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 Adiós.